Es una fialdad, además, cuando hablas con psiquiatras, el componente... La persona es como la madre de Asunta. Allí es donde él va y lo dice con toda claridad y dice, ya no voy a salir más. El componente psiquiátrico de esta gente, además, es que luego recobran una normalidad total. Porque hay gente, bueno, que incluso ha entrado también con penas iguales y que han cometido también crímenes, que luego, una vez que han cometido el crimen, son personas normales y corrientes, que te las puedes cruzar en la calle y no hay ninguna normalidad. Hasta el tono de voz, repito, hasta el tono de voz de los hechos cometidos. O sea, para ellos no existe nada más que lo que han realizado. Entonces, cualquier persona, en fin, tiene que tener en cuenta que muchas de las veces, bueno, pues esta gente no dejan de ser gente normal y corriente que no la podemos cruzar en la calle. ¿No es el perfil de un asesino?